En el pueblo, donde la pasamos Dios, que pedazo de canción, Elo Oh, muchas gracias, Joel Me ha encantado poder hacerla Y está siendo un éxito en Youtube Vámonos, obviamente, es increíble Eh, Elo, mira, ahí están tus fans Voy a abrirles Oh, Dios mío, no, 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 espera Oh, Dios mío, espera Oh, Dios mío, espera Ah, Dios mío, espera, que está animando mi casa No, Joel, ¿por qué has abierto? No, 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 no Bueno, yo me voy al piso de arriba Ahí te quedas, Elo Corre ¿Qué? Eh, pero, Joel, no me dejes aquí Oh, Dios mío, pero, oye, que no podéis estar aquí en mi casa ¿Pero qué es esto? Elo, por favor, colaboración con Bizarraba Pero si ya lo he hecho Madre mía, oh, Dios mío, qué agobio Pues con que me duelo, por favor Pero, por favor, oye, que no podéis estar en mi casa De eso nada, Elo, nos quedamos todos aquí No nos iremos hasta que nos firmes algo Ah, Dios mío, qué miedo Joel, sálvame Oh, Dios mío, no, no, me persiguen ¿Pero por qué hay un niño aquí? Ah, Dios mío, no, ¿por qué estáis en mi cuarto? Parad Virma a mi autógrafo ¡Que no! ¡Fuera de mi casa! Oh, Dios mío Tendré que saltar por el balcón Uh, este es el balcón, Lelo Dios mío, qué tecnología ¡Fuera de aquí, por favor! Oh, Dios mío, ¿pero qué han hecho? Si se han quedado con mi casa Oh, Dios mío, esto de la fama es muy difícil de llevar Ay, menos mal, creo que los he dejado atrás Vale, según el mapa que he conseguido ilegalmente infringiendo 14 leyes estatales Debería estar aquí la casa de Lelo ¡Ah, no me lo puedo creer, está aquí! Oh, Dios mío, no sé qué hacer ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¡Ah, ah, quién eres! ¡Ah, Dios mío, qué susto! Hola, Lelo Ah, hola, oye, estás muy cerca ¿Quién eres? ¡Ah, no me lo puedo creer, me está mirando! ¿Cómo que mirando? ¿Qué? Pero, sí, pues, no sé Estabas aquí, has aparecido por la espalda y no sé quién eres ¡Ah, Dios mío, está hablando conmigo, no me lo puedo creer! ¿Pero qué pasa? ¡Dios mío, Lelo, soy tu mayor fan! ¡He visto todas tus canciones! ¡Me encanta cómo cantas! ¡Tienes una voz preciosa y además eres muy guapo! ¡Ah, ah, ah, eh, 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 bueno, gracias, supongo! ¡Por favor, me firmarías un autógrafo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Ah, eh, que sí, sí, vale, vale, sí, te lo firmo, no hay problema! ¡Oh, Dios mío, Lelo, te amo! ¡Aquí tienes el papel! ¡Ah, eh, eh, muchas gracias, Saber! ¡Oye, pero esto es un mapa de mi casa! ¡Dame eso, eh, da igual, eh! Escucha, no voy a olvidar este momento en mi vida ¡Ah, eh, eh, vale, eh, supongo... ¡Eh, oye, por favor, pero no te acerques tanto! ¡Por favor, Lelo, quiero estar contigo siempre! ¡Quiero que vayamos a muchos sitios juntos y quiero estar contigo! ¡Ah, oye, eh, de verdad, eh, por favor, eh, eh, escucha, eh, sé que te ha gustado mucho la canción Y, bueno, te lo agradezco mucho, pero, eh, ya está, creo que es hora de que sigas por tu camino ¡Que no! ¡De ninguna manera, Lelo! Tú y yo tenemos que estar juntos ¿Qué? ¡Pero que no! ¡Oye, por favor, déjame en paz o llamo a la policía! ¡No, espera, Lelo, vuelve aquí! ¡Ah, Dios mío, me está persiguiendo una panguel! ¿Pero qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Elo, no escaparás! ¡No, no, 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 me voy a casa de Charlie, total, ya nunca viene, podré usarla! ¡Oh, Dios mío, por favor, que no entre! No puede ser, de verdad, cada vez mi vida es más surrealista ¡Ah, pero ¿cómo he salido de ahí? ¡Elo, no te vas a escapar! ¡Ah, Dios mío, para! ¡Dios mío, no, 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 creo que la he despistado! ¡Ah, no, ¿qué es esto? ¡Vuelve aquí, Elo! ¡No, no, 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 para, 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 para! ¡Oye, pues, por favor, deja de perseguirme! ¡No, Elo, por favor, quiero estar contigo! ¡Que yo no, pero si no te conozco de nada! ¡Pero yo sí, te conozco! Sé lo bien que cantas, lo guapo que eres, sé dónde vives, tu fecha de nacimiento, tu cuenta del banco... ¡¿Qué?! ¡Pero, Dios mío, qué miedo, estás loca! ¿Pero cómo has conseguido esa información? Bueno, una tiene sus recursos... ¡Ay, Dios mío! ¡Pero por qué me pasa esto a mí! Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para que dejes de perseguirme? Bueno, ¿qué te parece si te vienes a cenar conmigo? ¡Pero que no quiero cenar contigo! ¡No te conozco y me estás persiguiendo y me estás dando muy mal rollo! ¡Venga, porfa, te juro que si cenas conmigo dejaré de perseguirte! Vale, sí, está bien, cenaré contigo, pero por favor... ¡Luego deja de perseguirme, esta no es forma de intentar acercarte a mí! ¡Yo! ¡Perfecto! Vale, quedamos a las 8, sé puntual, ¿vale? No toleraré que llegues tan fin... Ah, sí, vale, seré puntual, de acuerdo... ¡Hasta luego, Elo! ¡Ya estoy pensando en ti! Oh, creo que voy a vomitar... No sé qué hacer, Dios mío, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¡Oh, Dios mío, tengo que pedirle ayuda a Joel! ¡Joel, Joel, Joel, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta! ¡Voy a entrar! Joel, ¿qué estás haciendo? Que no quiero mantas de yoga, si ni siquiera hago yoga... Pero verás, las mantas de yoga son de las mejores del mercado, son de una calidad excelente... Ah, la verdad, me estás convenciendo... Eh, eh, hola, Elo... ¡Qué, no, 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 Joel! Escucha, es una trampa, no caigas este señor, me estafó hace tiempo... Ah, ¿en serio? Pues fuera de mi casa... Eh, estaba en contra de las normas de la propiedad intelectual... Vale, ahí te quedas, ah... ¡Joel, Joel, escucha! Eh, tengo un problema... Pues va, chugo, que el mío seguro que no es... Que me han intentado vender mantas de yoga y ni siquiera hago yoga... No, 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 Joel, escúchame... Ha venido una fan loca a visitarme... ¡Ay, qué suerte, ¿no? Al fin tendrás novia... ¿Qué? ¡No, no, no, Joel, escúchame! Está loca, quiere cenar conmigo esta noche... Y si no lo hace, no parará de perseguirme... A ver, si pagáis ya la cena, no va el problema, cena es gratis... ¡Uh, eso es verdad, no lo había visto! Sí, gracias, Joel, qué buen amigo eres, es que siempre me ayudas... De nada, ahora si me disculpas, voy a negociar mantas de yoga... Eh, vale, hasta luego... Oh, Dios mío, tengo miedo, no sé cómo va a salir esto... Eh, 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 hola, aldeano... Hombre, Elo, ¿cómo estás? Ah, pues voy a cenar con una chica... ¿Una chica? Dios mío, Elo, ten cuidado... Ya, ya, además, es una fangel... ¿Qué? Dios mío, Elo, eso es muy peligroso... Nunca deberías quedar con un afán... Siempre salen mal esas cosas... Ya, pero es que si no, no paraba de perseguirme... Ya, lo típico, esto ya me pasó una vez en el 78... Cuando yo era bailarín profesional... Y gané el campeonato mundial de Noruega... Eh, sí, sí, ya me lo contarás, eh, hasta luego, aldeano... Ah, ya debería estar aquí... Eh, 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 hola... Hola, Elo, me alegro mucho de verte, estás muy guapo... Ah, eh, gracias, eh, tú, tú estás, eh... Eh, bueno, ¿qué te cuentas? Pues estaba esperando impacientemente, porque son las ocho y un minuto... Me has hecho esperar... Será mejor que no lo vuelvas a hacer, por tu propio bien... Ah, eh, eh, perdona, eh, pero bueno, a ver, que solo es un minuto... Ni se te ocurra volverlo a hacer... De acuerdo... Ah, no, no, tranquila, no volverá a pasar... Uh-huh, de acuerdo, pues ven, entra por aquí... Bueno, eh, este es el dueño del restaurante... Su nombre es Ya Te Como... Hola, yo maestro cocinero Chaolin, Ya Te Como... ¿Usted qué le da la mesa? Eh, sí, queríamos una mesa para dos... Oiga, mírame cuando le hablo... Perdón, maestro, Ya Te Como... Tener que flexionar técnica de milar por la ventana... Tenteche por la ya, yo mientras termina el milar por la ventana... Oh, perfecto, Elo, mira, siéntate por aquí... Tú te pones aquí a mi lado... Eh, pero, 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 escúchame, que así no voy a poder comer... Bueno, no pasa nada, te pongo esta mesa aquí, ya está, no hay ningún problema... Ah, eh, vale, supongo... Oh, Dios mío, Elo, estás muy cerca y hueles tan bien... Ah, ya, escúchame, es, no, no, no es buena idea esto, ¿vale? Voy a ponerme aquí... A ver, me pongo aquí... Oh, perfecto, este lado es mucho mejor, tenemos vistas al cactus... Ah, sí, pues, eh, pues pensándolo mejor, creo que ahora prefiero este lado, así mejor... Oh, tienes razón, aquí no está el aire acondicionado... Oh, Dios mío, vale, ¿sabes qué? Me da igual, por favor, pide la comida y que acabe esto lo antes posible... Eh, oiga, eh, camarero... Yo no sé el camarero, yo sé el camarero, ya te como... Que sí, ya te como, pero, eh, ¿podemos comer? Claro, claro, la especialidad de la casa del detallante japonés es el rollito de primavera... Pero eso no es comida china... Eh, oye, eh, da igual, por favor, trae lo que sea... Yo también tener ravioli para la cliente no aptos para la comida japonesa... Oh, me encantan los ravioli, por favor, deme unos doce... Manchando por el nombre de mi abuela... Oh, Dios mío, esto se va a hacer muy largo... Oye, Elo, no te pongas triste, esto es una ocasión muy especial... Llevo esperándolo desde que te vi en ese pueblo... Con tu canción... Y con esa voz tan bonita... Oye, para ya, que estás encima de la mesa... Eh, vamos a comer de ahí, por favor, compórtate... Ah, ¿te gusta más que me ponga por aquí? ¡No! Oh, por favor... De acuerdo, yo trae el Yatla y Ateli... Ah, Dios mío, no le he visto venir... Tú no ves, Belina, maestro, ya te como... ¿Por qué, maestro, ya te como? Vete a ti primero... Ah, sí, supongo... Por favor, traiga la comida... De acuerdo, hay que tener dos pueblos... Comida tradicional china, no tenemos carne... ¿Qué? ¿Pero esto es la cena? ¿Dos puerros? En China no tener vacas, así que nosotros comer vegetali... Oye, Elo, dame mi puerro, que tengo hambre... Dios mío, ni siquiera vamos a comer algo que esté bueno... Bueno, vamos a comer, supongo... Oiga, ¿usted se va a quedar aquí mirándome fijamente? Pues claro, típico de comida japonesa... Nosotros quedarnos viendo mientras el cliente come... ¿Pero no era chino usted? Ah, Dios mío... Yo sé el de todos lados, yo sé el mito el guay... Oiga, pero en este pueblo no hacemos esas tradiciones... Por favor, puede dejar de mirarme, es muy incómodo... Yo tal, eh, mileta o lante, tú le petal, mi cústula... Yo mil al detrás mía, pero tú tenés que comerla al lado mío... Eh, bueno, ¿sabes qué? Mira, da igual, voy a comerme el puerro... Mmm, qué rico estaba el puerro... Muchísimas gracias por la cena... Encantado de conocerte... Hasta nunca... Vale, hasta luego... ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? No, no, no... Elo, esto no acaba aquí... Ahora tenemos que ir a por un kebab... ¿Pero cómo que un kebab si acabamos de cenar un puerro? Pues por eso, el puerro era el aperitivo... Ahora tenemos que ir a por kebab... Vale, pues me como el kebab y ya me voy... Vale, espera, ya voy a por los kebabs... A ver... ¿Cómo? ¿Pesó pluma? Pero aquí no trabajaba el Enderman, ¿qué haces aquí? Ya trabajaba, güey, pero no, no... Ya me puse yo... ¿Qué quiere, mi compa? ¡Ándale! Eh, bueno, quería dos kebabs, por favor, lo antes posible... Es que, verás, tengo una fanguel loca... ¿De qué hablan de una fanguel...? ¡Es verdad! Oye, compa... ¿Quién es esa que está fuera? Eh, oye, ha sido precioso, pero por favor, me das el kebab para que pueda irme... Y perder de vista a la fanguel... ¡Quintación! ¡Por favor, escúchame, deja de cantar y dame el kebab! Eh, perdone, ya sabe que me vengo arriba, ¿vale? Órale, mijito, no tengo kebabs, esto en México, pero toma quesadilla... ¡Ah, eh, quesadillas! Bueno, eso servirá, supongo... ¡Venga, hasta luego! ¡Horale, hágale bien esa morra, güey! Ah, eh, hola, fanguel... ¿Por qué has tardado tanto? No me gusta que me hagan esperar... Pero, güey, no te perdonaré por ser tú... Ah, perfecto, mira, aquí tienes quesadillas... No había kebabs... ¡¿Qué?! ¡No me gustan las quesadillas! ¡Dios mío, qué decepción más grande! ¡Oh, vaya, te he decepcionado! ¡Qué lástima, supongo que será mejor que me vaya! ¡No puedes soportar tanta decepción! ¡Hasta luego! ¡Pero cómo haces eso, Dios mío! ¡Era una broma, eh, Lo! ¿Cómo me voy a empadar contigo? Ya, 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 qué tonto soy... Bueno, ya hemos cenado, ¿me puedes dejar en paz, por favor? No, 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 de ninguna manera... ¿Qué? ¿Pero cómo que no? Si me has dicho que después de hacer me dejarías en paz... Venga, Elo, por favor... ¡Qué ingenuo eres! ¡Nunca más te dejaré en paz! ¡Pues, ¿sabes qué?! ¡Toma esto! ¡Aquí te quedas! ¡Hasta luego! ¡Pero cómo apareces aquí, Dios mío! ¡Deja de perseguirme, Dios mío! Vale, creo que la he dejado atrás, creo que ya está... ¡Pero cómo apareces aquí otra vez, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Oh, no sé dónde ir, no sé dónde ir! Voy por aquí, vale, aquí no me encontrará... ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Oh, no puede ser! ¡No, por favor! ¡No, por favor, Dios mío! ¡Qué pesadilla! Vale, espera, tengo una idea, tengo una idea... ¡Oh, Elo, te he pillado! ¡Eh, un momento! ¿Tú no eres Elo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Dios mío! Vale, creo que aquí nunca me encontrará... Bueno, la verdad es que estoy cansada, ya la perseguiré mañana... Ah, vale, creo que no hay nadie... Ah, vale, voy a volver a mi casa sin hacer ruido... ¡Oh, Dios mío, pero los aldeanos siguen aquí! ¡Oh, usaré la de Charlie! Vale, no creo que le importe a Charlie que me quede aquí, así que vamos a entrar... ¡Oh, Dios mío, creo que nunca me encontrará! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, qué! ¡Joel, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¡Eh, lo que haces aquí! ¡Está ocupada! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Oh, madre mía! ¿Y yo ahora dónde me meto? Vale, tendré que buscar a... ¡Ah! ¡Ah, manto! ¡Ah, Dios mío, ¿por qué me persigue todo el mundo?! Vale, ¿sabes qué? Si Joel está en casa de Charlie, me quedo yo con su casa... Vale, venga... ¡Ah, solo quiero dormir y olvidarme de todo! ¡Ah, creo que por fin podré descansar un poco! ¡Ay, qué bien he dormido! ¡Por fin he podido descansar un poco! ¿Qué? ¡Ah, qué! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Un momento! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Estoy encerrado aquí! ¿Una puerta de hierro? ¿Y barrotes? ¿Qué pasa? ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy aquí encerrado! ¡Buenos días, Elo! ¿Qué? ¡La fangue la otra vez tú! ¡No tendrás algo que ver con esto, ¿verdad? ¡Pues claro que sí, Elo! ¿Quién va a ser si no? ¡Ah, Dios mío! Pero vamos a ver... ¿Qué has hecho? ¿Me has encerrado aquí? ¿Dónde estoy? Bueno, es que después de perseguirte te perdí la pista Hasta que un aldeano me reveló tu posición a cambio de un módico precio de 50 dólares ¡Ah, maldito aldeano! ¡Cómo le gusta el dinero! Así que te encontré y te secuestré ¡Y ahora estás en mi sótano! ¡No puede ser, Fangle! ¡Sácame de aquí ahora mismo! De ninguna manera, Elo Vas a ser mi esclavo para siempre ¿Pero por qué haces esto, Fangle? ¡Por el amor de Dios! Porque quiero estar cerca de ti, Elo No te preocupes, yo cuidaré de ti Y te daré todo lo que necesitas La única pega es que nunca más saldrás de aquí Pero tranquila, no te faltará de nada Oye, escúchame En cuanto yo él vea que no aparezco Se preocupará y vendrá a por mí Aunque, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, seguro que aprovecha para robarme el muy tonto ¡Ay, otro día increíble en el pueblo! Vale, voy a ir a hablar con Elo a su casa ¡Oh, ya se han ido los aldeanos! Vale, por fin puedo hablar con él ¡Elo! ¡Elo! ¿No está en casa? ¿Lo habrás secuestrado a los aldeanos? Oh, no, vale, ¿sabes qué? Para enfrentarte a tus problemas lo mejor es evadirlos Así que voy a robarle A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué más tiene? ¡Oh, oh! ¿Qué es esto, un aldeano? ¡No estaba haciendo nada, Joel! ¡Hasta luego! ¡Qué raro, señor aldeano! En fin, yo voy a seguir robando ¡Uh, fue! ¿Lo ves, Elo? Tus amigos no te merecen Tú te mereces a alguien que siempre cuide de ti Eh, ya, bueno, eso estaría bien Salvo por el pequeño inconveniente de estar enterrado en una cárcel toda mi vida Bueno, detalles No te preocupes, Elo Voy a hacer la comida ¡Hasta luego! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! Estoy condenado a quedarme aquí para siempre secuestrado Ah, creo que he explorado toda la casa de Elo He conseguido este ruibarbo ¡Mmm, qué rico! Ah, ruibarbo En fin, vamos a ver qué hay por aquí ¡Oh, un mapa! Eh, si se ve la casa de Elo Voy a seguirlo A ver a dónde me lleva Debe ser un mapa del tesoro Venga, vamos por la ventana ¡Uh, uh, uh, uh! Vaya, el mapa me acaba de llevar a esta casa de aquí Dios, ¿de quién será esto? ¿Es rosa? No sé de quién será A ver, vamos a explorarla A ver que tiene una tele Esto me lo puedo robar Por aquí nada Rosas, vale ¡Ah, libros! ¡Oh, una palanca! ¡Me gustan las palancas! ¡Oh, eh, ah! ¡Uh, qué bonito! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me he caído? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, mármol! Esto se vende muy bien en el mercado negro ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? He oído un golpe ¡Oh, Dios mío! A ver qué está haciendo la fangel ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mármol! ¡Vamos, mármol! ¿Qué? ¡Joel! ¿Qué haces aquí? ¡Mármol, mármol! ¡Oh, creo que ya lo he acabado! ¡Joel, escúchame! ¡Eh, hola, Elo! ¿Pero qué haces? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué has hecho con esto? Bueno, que es mármol Y esto se vende muy bien Espérate, se me ha olvidado por aquí un bloquecito No me lo puedo creer Las ansias de robar de Joel Creo que me van a salvar al final ¡Escucha, Joel! ¡Eh, para, para, para! Esto es muy peligroso Estamos en casa de la fangel ¡Y está loca! ¡Sí, loca de rica! Porque, mi madre ¡Cuánto mármol! ¿Habrá más por aquí? ¡Joel, espérate! No lo entiendes Y se entera de que estamos aquí ¡Nos va a matar! ¡Tenemos que escapar rápido! ¿Por dónde has entrado? ¿Qué? ¿Escapar? No, vale Ahí te quedas ¡No, no, no! Oye, pero Joel, escúchame Que... Por favor, ayúdame Vale, vale Te ayudo Por cierto, ¿qué es eso de ahí atrás? ¿Qué? ¿El qué? ¡Torre, Joel! ¡Escapa, escapa! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío, Joel! ¡Maldito seas! ¡Eh, qué ha sido eso! ¡He oído ruidos! ¿Qué? ¿Qué es esto que está pasando? Ah... Ya, ¿eh? ¿Cómo te explico? ¡Hasta luego! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo tengo que huir por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Elo, no intentes escapar! ¡No lo conseguirás! Ah, ¿sabes qué? Tienes razón Oye, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué? ¿El qué? ¡Por el poder del guión! ¡Ah, no! ¡Vuelve aquí, Elo! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Eh, Joel! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Uy, ruibarbo! ¡Eh! ¡Hola, Elo! ¿Quieres ruibarbo? ¡Joel, que me persigue la fanguel! Oye, ¿quién eres tú? ¡Hola! ¿Quién eres ruibarbo? ¡Se puede saber qué hacías! ¡Me has robado a mi ruibarbo! ¡Me cuesta muchísimo cultivarlo! ¿Sabes lo caro que es el abono? Bueno, mi culpa es que lo tengas aquí plantado ¡Esto no es tuyo! Oye, mmm... Dime una cosa ¿Tú eres youtuber también? Ah, eh... Bueno, se podría decir Ah, interesante Tengo más ruibarbo en mi casa Si quieres, te lo enseño ¡Oh, ruibarbo, vámonos! ¡Ven aquí! ¡Ruibarbo, al fin! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No parece que la fanguel ahora ha secuestrado a Joel! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si te ha gustado, suscríbete y dale a like Aquí tienes otros tres vídeos que puede que te interesen